Yo sé que te gusta la moto Déjame tirarte una foto Déjame volver algo loco Acelera, papito, acelera Yo sé que te gusta la moto Déjame tirarte una foto Chica, se volvó el alboroto Acelera, papito, acelera Como todas ellas les gusta que te regalen flores Los trucos diferentes más te gustan los motores Eres parandulera, te encanta la buena vida Manática que todos los hombres te persiguen La ropa se te nota que tú eres candela Te gusta gastar dinero y dejar la suela Y a mí no hay nada que me asombre Aunque sea de carretera seguiré siendo tu hombre Súbete, que yo me siento bien suelta Caliéntate, que esta noche es de fiesta Ven, suéltate, que tú no tienes siesta Ven, suéltate, que tú no tienes siesta Y esta noche tú estás libre Mami siente mi calibre Dale que nada es imposible Frente a tus amigas te las pegas de aceitosa Pero conmigo es otra cosa Dejarse la magnosa, la religiosa Pero conmigo es con quemar tu goza Wow, mami es candiman Mami es candiman, con van y jordan, es don Juan Yo sé que te gusto, te pregunto, responde Tus amigas donde están Y hazte de cuenta que soy un Toyota Vamos a pasear si tu novio es chota Acelera, pero prende la mota Pa' que te suba la nota Súbete, que yo te siento bien suelta Caliéntate, que esta noche es de fiesta Ven, suéltate, que tú no tienes siesta Ven, suéltate Yo de la pista, tú y de la reina Yo sé que te gusta la moto Déjame tirarte una foto Chicas, se formó el alboroto Acelera, papito, acelera Yo sé que te gusta la moto Déjame tirarte una foto ¡Bravo! ¡Mirina! Vamos, es que me dice la de la Zumba ¿Pues en el lado de la Toi? ¿Pues en el lado de la Chino? ¡Mirina! Allora, faiga el blue Quo está época empeñado Met la moto Y aquí al amigo Jo Quero hacer la charla Con una canción que vamos a entrar Si se llama La moto ¿Conexшь la moto? La moto La moto Yo soy un Katia De España, Jordán Your Ajúria Yo sé que te loไดré Yo me la repito ¡Que va! Candelando Candelando Ahí, esa rosa es la bruja, vida como renuncia Con sentimiento y alegría, de mis entrañas caminas Oye como malgante, con gigante la lama, cándela, cándela La mano para arriba, la mano para arriba Sube las manos, sube las manos, sube las manos Y sube las manos Ahí, ahí tuve, sabroso Ahí tuve, ahí, ahí tuve Ese ya Y antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual, ahora que te perdí Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Dale bajo Ahí tuve, ajá Sabroso Eso es sabroso Opción Todo el mundo A bailar La Zumba Que esto es la moda Esto es lo que hay Esto es lo nuevo Con paris y jordas Te asuro, eh Zumba, 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 zumba Zumba, 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 zumba A la izquierda Ven a bailar la Zumba El movimiento que te enrumba Es un alivio que a ti te gusta Con calor y mucha saldunga Como los tiempos de Macumba Cuando la disco estaban fulas Gozando hasta en la locura Nuevo cuerpo y tu cintura Zumba, Zumba, Zumba Zumba, Zumba Zumba, Zumba 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 a la derecha Zumba a la izquierda Zumba a la derecha Zumba a la izquierda Zumba Uno, dos, dos, dos La pista Zumba, contracción Relaxación